Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en la comuna de Santiago, nuevo, recién entregado. Tiene piso de porcelanato, con ventanas termopanel. Es un segundo piso. Tiene amplios clóset por aquí. El baño, por acá. Con tina. Tiene por aquí la conexión a la lavadora. Viene con refrigerador y freezer incluidos. Y la cocina está totalmente equipada y amoblada.